Muy buenos días, amigo Ignacio. Muchísimas felicidades en el día de tu cumpleaños. Deseo, evidentemente, que pases un día fantástico con tu familia, con tus amistades. Y yo siempre acostumbro a cantar algo a las personas que tienen algo en común conmigo, mis amigos de Facebook, en este caso, que nos une la música y el canto. Y entonces yo quiero dedicarte un dúo, me explico, un dúo de pescadores de perlas, en el cual no tengo barítono, entonces yo cantaré la parte de tenor y la parte de barítono la va a cantar o la va a tocar la orquesta. Pero es tan bello, tan bello, que creo que merece la pena. Deseo, evidentemente, que cumplas muchísimos años más, con muy buena salud para ti y para toda tu familia y con muchos éxitos en tu vida profesional también. Canto, pescadores. Canto, pescadores. Canto, pescadores. Canto, pescadores. la regarda en tu vida y en mi vida tu vas voy a ser la deyes que da l'ombre se dresse y vernos a mis brazos 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 hasta pronto y vernos a mis brazos